Bailando soy pegado cuerpo a cuerpo Sin vitrina ni reloj Bailando solo tuyo Bailando soy pegado cuerpo a cuerpo Sin vitrina ni reloj Bailando solo tuyo Bailame tú No hay green solo azul Me tienes arrebatado Como un loco de ti ha enviciado Bailame tú Tú eres mi luz Me tienes arrebatado Como un loco de ti ha enviciado Bailame tú Me tienes arrebatado Como un loco de ti ha enviciado Me tienes arrebatado Como un loco de ti ha enviciado C parceiro No hay green solo fried ues Gracias.